Hazal Kaya disfruta del verano en Bodrum. El magnífico regreso de Hazal Kaya, deslumbrante como madre de dos hijos. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran. Amigos, estoy esperando sus comentarios. Hazal Kaya, la popular estrella de la televisión turca, se ganó la admiración de todos al mantener su forma a pesar de ser madre de dos hijos. Las fotos en traje de baño compartidas por la famosa actriz durante sus vacaciones en Bodrum atrajeron gran atención en las redes sociales y recibieron una lluvia de me gusta. En forma y elegante, Hazal Kaya recuperó rápidamente su antigua forma después de la maternidad y llamó la atención. Las fotos en traje de baño tomadas durante unas vacaciones en Bodrum revelaron el físico elegante de Kaya y lo bien que mantenía su forma. La bella actriz, madre de dos hijos, luce una apariencia impecable gracias a su estilo de vida disciplinado y hábitos alimenticios saludables. Felicitaciones de los fanáticos. Las fotos en traje de baño de Kaya compartidas en Instagram fueron muy apreciadas por sus seguidores. Comentarios como, es admirable tener un físico así como madre de dos hijos, estás guapísima como siempre, eres una inspiración para mantener tu forma, dejaron al descubierto una vez más el éxito y la belleza de la actriz. Encuentro sorpresa en la playa. Mientras Hazal Kaya disfruta de su tiempo con sus hijos y su esposo en una de las playas favoritas de Bodrum, el famoso actor Kivans Tatlitug y su esposa Basak Disser también están de vacaciones en la misma playa. El encuentro inesperado de dos parejas famosas también atrae la atención de otros huéspedes que vacacionan en la playa. Kaya y Tatlitug se conocieron hace años en el set de Ask y Memnu, y continuaron su amistad. Este encuentro sorpresa hace que todos en la playa sean el centro de atención. Mientras dos parejas conversan alegremente en la playa, los niños juegan juntos. Estos momentos quedan atrapados en el radar de los periodistas sensacionalistas y crean un gran impacto en las redes sociales en poco tiempo. Las fotos publicadas bajo el título, Viejos amigos encontrados en Bodrum, atraen la atención de los fans. Secretos de vida saludable. Hazal Kaya debe su éxito a la hora de mantener su forma a su estilo de vida saludable. La actriz, que hace ejercicio con regularidad y presta atención a una dieta equilibrada, mantiene vigoroso su cuerpo y su alma con actividades como el yoga y el pilates. Kaya afirma que no descuidó sus rutinas de alimentación saludable y ejercicio durante la maternidad. El disfrute de las vacaciones continúa. Hazal Kaya sigue disfrutando al máximo de sus vacaciones en Bodrum con su familia. Mientras disfruta del mar y el sol, también comparte estos gratos momentos con sus fans a través de sus publicaciones en las redes sociales. Las publicaciones navideñas de la bella actriz encuentran una amplia cobertura en el mundo de las revistas y son seguidas con interés. El magnífico físico y la elegancia de Hazal Kaya como madre de dos hijos demuestran una vez más lo fuerte y disciplinada que es. La famosa actriz continúa inspirando a sus fans a medida que avanza con éxito tanto en su carrera como en su papel de madre. Hazal Kaya, el nombre querido del mundo del cine y las series de televisión turcas, escapó a su casa de verano en Bodrum con su familia para escapar de los calurosos días de verano. La bella actriz compartió la alegría de esta festividad con sus fans a través de publicaciones en su cuenta de Instagram. Kaya, que pasó tiempo con sus amigos y familiares en las frescas aguas de Bodrum, atrajo una gran atención por parte de sus seguidores. Disfrutando del mar y el sol, Hazal Kaya pasa sus vacaciones de verano con su familia y amigos cercanos en la magnífica naturaleza de Bodrum. La actriz, que llama la atención con sus fotos de vacaciones que comparte frecuentemente en su cuenta de Instagram, encanta a sus fans con su belleza natural y su actitud sincera. En particular, fueron muy apreciadas las fotografías tomadas junto al mar. Antigua amistad con Kagata y Ulusoy. La ex coprotagonista de Kaya, Kagata y Ulusoy, también se encuentra entre las celebridades que pasan sus vacaciones de verano junto al mar. La amistad entre los dos, que protagonizaron juntos la serie de televisión, Adin y Feria Koidum, aún continúa. Aunque pasan sus vacaciones en lugares diferentes, ambos parecen disfrutar del mar y el sol. Este parecido no pasó desapercibido para sus fans y recibió muchos comentarios en las redes sociales. Las publicaciones de Hazal Kaya en Instagram se inundaron de comentarios de sus fans. Cada publicación de la bella actriz recibe miles de me gusta y cientos de comentarios. Si bien sus fanáticos elogiaron la apariencia sincera y natural de Kaya, hicieron muchos comentarios sobre el estilo y la belleza de la famosa actriz. La foto tomada por Kaya con sus amigos en la playa se convirtió en una de las publicaciones con más me gusta. Mientras Hazal Kaya pasa sus vacaciones en Bodrum al máximo, continúa compartiendo estos agradables momentos con sus fans. Parece que las vacaciones de verano de la bella actriz seguirán teniendo una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.